Música Dale Filoberto Pobrecito el caballo Pobrecito Mira como lo agachaste Música 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 Nerviosa Música Y cuántos años Música Música Que mansita Música 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 Dale Filoberto Pobrecito el caballo Pobrecito Mira como lo agachaste Ahí va Correlo Chele Corre Chele Corre Y a correrlo se detiene usted A correrlo se detiene Cuando lo jalas la pita Corre o corre Que le agachó allá Para que corra Como se hace? No solo se tocan Solo le tocas la pita y el ya se para Y yo me pongo a escuela a veces Mira para Cuéntame todo Puño de vaca No te engañan porque es caro No te engañan porque es caro No te engañan Bueno Miren ¡Ahhh! ¡Nervioso! ¡Miren el chivito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puño de vaca! 1, 2, 3, 4, 5... ¡Niño! ¡Vaya pues! ¿Te vas a subir? Espérate porque te voy a grabar ¡No te vas a subir! ¡Mira ya la vaca bien mansita! ¡Por ahí no te guardes! ¡Vale! ¡Yeee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien guapa! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Bien masita la vaca! ¿Está masita? el perrito también siempre va a destra si, cuantos años que mansita la quiero tener en la casa que lindas son que bonita esta vaca que bonita esta bonita esta me lambe la mano se lambe la mano si buspemosle algo de comer yo pensé que eran hojas de jocote no, no, no es jocote mira la chivita ni aquel toro el tabo ese toro con bien mansita como hasta la lengua te pones celos a la mujer esta como ganas de tener vacas en la casa esta como ganas de tener vacas en la casa mira como le hace no, la gana de tener un pottero así de caballo yo siempre he querido como raspa ¿Ah? ¿Raspa? Grave, tiene que grabar. ¿Eh? ¿Cómo lo lamba? Me sentió saladito. Gracias. Me encantan las lambas. Sí. Porque hay vacas con una tordeñando y ella le lambra en el humo. ¿A uno? A nombre. Me permiso porque le entra saladito. ¿Ya estuvo? Ya estuvo. Qué bonito. Qué bonito es el tarroba. Sí. ¿Los arcaste con el todo? Sí, no. ¿Los arcaste con el todo? Miren. Qué chulada. ¿Cómo no queda un tarro en río? ¿Ah? Con vaca. Sí. ¿Hm? ¿Pero lambían, mancita? ¿Cómo no? ¿Mira cómo ya están lambiendo? Ajá. ¿Lo hay ojaladito? ¿Qué? ¿Lo han envió? ¿Vaya le voy a decir quién lo han envió? Me pones la cadena... ¿Pero le habían lengueteado tanto? ya está tirando la mujer del fondo que lindo es un cuchillo ya está rojo ya está rojo que lindo es que el chilito que está bien chulo este que está aquí ay que cosa pero esta tamaño animal es esta vayamos a ponerle lomo no es que me voy a dejar que me muerda no es que la muerda no muerda no no silencio está grabando esta calofrí jajajajaja tranquilo hijo tengo que pedir matrimonio el dueño me estoy enamorando lo seguimos qué linda bien bonita con cariño y ahí está el toro esta vaca es más grande que todo ese es el toro ese es el toro el regero ya no tengo, ya están ese es chulo toro hay gente que les compra un molado como de sal las de los amarras una piedra si es cierto que chulo que chulo esta llorando la dejó triste después gale el lombro rico sintió los saladitos como es esa brosella ahí van a andar detrás de ustedes ratitos se sale de ahí la me está poniendo los pernos me está poniendo los pernos me está poniendo los pernos bueno pues gracias oye si es grande el toro me está poniendo el toro buena experiencia y el de la carreta que se hizo la viada está adelante ajá es una buena viada esa de la carreta yo creo que eso no se lo comen no no pero si es jocote bau no no es jocote oye ya a ver si tome vayas es que lo subimos ya al caballo a la carreta pochi caballo jajaja anda a cortarle de ese monte ve de ese de abajo si de ese de este río de este río ya vamos a ver ya le vamos a dar de comer ah 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 no va a querer agarrarle a cualquiera como ya probó de mi de mi sal estoy salado ah hija aunque de leche y eso es todo mía y eso es todo mía ya hija aquí ve ya es tu papi jajajajaj que adorme ah y esta tambien así no 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 tomale una esposa y yo quería chiquita para nada con caballo en frente de esa toma aquí visitando mi ganado y con mi mascota diga jajajajajaj jajajajaj un gudanito es que no lo tienen todo lleno de gudanos mire si hasta sangre le sacaron la pasta Ah, sí. ¿O se puyó? No, esto es algo. Me reí en el alambre. ¿Y este es jocote? No, se pare el jocote, pero no. ¡Ah! Que le grabe a él y... Le quiero dar a este. Le dijeron gracias. Sí, al otro no lo hemos visto. Por ahí se quedó. Sí, al lado de la vaca, ¿no? Sí, bien, malsita. Sí, malsita. Sí, malsita. ¿Qué lamber la quiere? ¿Qué vos? Venga, agresiva conmigo. Mire que está enamorado de la vaca de él. Y como que le habla para que llegue, para que los lamber los todos ellos. Sí, se lo va a enrollar con la luz. Sí, se lo va a enrollar muchas veces. Me voy a poner que me lampe el toro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Salve la cornea. Ya. 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 Como esa vaca de veras cuando no se acerca, ahí le está balando.